To lose, perder. ¿Pero qué pasa cuando usamos to lose? ¿Cómo lo vamos a usar? Vas a verlo como lose weight. Lose weight quiere decir perder peso. También vas a ver lose touch with someone. A perder contacto con alguien. I lost touch with Ramona. We've lost touch with our kids. También vas a ver mucho to lose control. Perder control. You completely lose control. If I lose control. Si quieres aprender inglés rápido, puedes bajar 100% gratis mi entrenamiento Educa tu oído. Enlace en el primer comentario de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!